La selección estadounidense de fútbol afronta un ciclo de reconversión total, encabezado esencialmente por la necesidad de generar una nueva camada de jugadores que pueda vestir la playera al vía azul. Por ello, a lo largo de 2018, se han hecho convocatorias que busquen profundizar en ese sentido, por lo que los nombres de jóvenes con talento regados alrededor del mundo han comenzado a brotar a la superficie. Weston MC Kenny es una de esos tantas promesas. Surgido en la Academia del FC Dallas, una de las nuevas promesas del mediocampo del Salke 04 junto a Leon Goretzka y Max Meyer pudo ver acción por primera vez con el combinado mayor de las barras y las estrellas en noviembre pasado al empatar contra Portugal. En ese partido, West, apodo con el que suelen identificarlo, logró anotar el único gol estadounidense, haciendo ver que las complicadas decisiones que tuvo que tomar para llegar a ese momento, purón no ser erróneas después de todo. La complicada decisión de Weston MC Kenny, ¿qué vas a hacer si al año de estar ahí te lesionas?, cuestionó su padre de acuerdo a lo contado por MC Kenny para ESPNFC. No sé, contestó el mediocampista de 19 años. El destino de la promesa norteamericana se encontraba en tres frentes distintos, todos con pros y contras que lo llevarían a objetivos y lugares distintos. Firmar como home ground player para el FC Dallas, tomar la beca que le ofrecía la Universidad de Virginia para estudiar, o partir a la aventura europea que el Salke le proponía. En septiembre de 2017, tomó la decisión de dar el salto directo al profesionalismo y firmó por cinco años con el club germano. Tal vez su decisión de ir a Alemania tuvo que ver con sus primeros pasos futbolísticos dados a los seis años en Kaiserslautern. Ahí vivió por tres años junto a su familia, y descubrió su amor por el balón en sus recesos escolares, vayamos una década adelante. MC Kenny aterrizó en Gelsenkirchen y un mes después de haber debutado en la Bundesliga en contra del Bayern Múnich, ya había jugado más partidos que el propio Landon Donovan en Alemania. Actualmente, sigue disfrutando de su primer temporada en el fútbol profesional, luchando por un lugar cada vez más constante en el once titular del Salke, en donde se desempeña como volante de contención. En este momento, estoy viviendo mi sueño, concluye Wes.